Música Quiero cantarte que llegó la Navidad en el Sanji Quiero brindar con niños, profes y papás en el Sanji Por los de infantil, por los de primaria, por nuestros alumnos que son el mañana Por los profesores y por los papás, que tengamos todos feliz Navidad Que llegó noche buena, familias contentas celebran unidos la fiesta La alegría te espera, cantemos con fuerza Dicen que es la noche buena, buena es, un grito es con la casa llena Otra vez salud, porque es la noche buena, buena es, la red de amor todo lo llena Y este cole que te canta otra vez, hey, quiero cantarte que llegó la Navidad En el Sanji Quiero brindar con niños, profes y papás En el Sanji Dicen que es la noche buena, bien tal como林, profes y papás, etc. En el Sanji Dicen que es la noche buena, bien tal como林, profes y papás, etc. Delicen que es la noche buena, bien tal como林, profes y papás, etc. Dijen que es la noche buena, buena es Juntos con la casa llena, otra vez Salud porque es la noche buena, buena es La que de amor todo lo llena Y este cole que te canta otra vez, hey Quiero cantarte que llegó la Navidad En el Sanfín Quiero brindar con niños, profes y papás En el Sanfín En el Sanfín En el Sanfín Desde el Zayf San Ginés de la Jara, os deseamos a todos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!